Ahora sí, a ver, dime si se me escucha Ahora sí, dime si se me escucha Ya, perfecto Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, ahora sí se escucha Qué bueno, qué bueno, teníamos un problemita acá Parece que a veces la computadora se vuelve un poco loca Y pues hay que arreglarla Buenos días, ¿cómo están? Los saludo en representación del Museo de Historia Natural Por su 103 aniversario Mi nombre es André Ampuero Yo soy del Departamento de Malacología y Carcinología Es un departamento donde nosotros estudiamos caracoles Ya, y en este caso vamos a hacerle un taller Vamos a contarle algunas anécdotas de los caracoles Entonces vamos a saludar, vamos a ver si se escucha Ahora sí escucho a todos A ver si los veo también Hola Gladys, hola José Hola Carola, hola Rocío Hola Silvia, hola Luis Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Aron ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Alice, ¿qué tal? Hola Sí, por favor Aquí hemos dejado un material para que ustedes puedan descargar Es un material para colorear Ese material es necesario porque en la parte final del taller lo van a hacer ustedes Ya, les voy a enseñar algunos animales que he colocado justamente en ese documento Lo que tienen que ustedes descargar es para pintar Y ahí les voy a indicar, ¿no? Quiénes son Así que por favor, bájenla Hola Sofía Hola Hola Tiago Hola Rafaela Hola Yanet Hola Ana Paula Ah mira, desde Huancayo, qué bueno Hola Dominic Hola Genesis Hola Ángela ¿Qué tal? Bueno, entonces vamos a comenzar el taller Espero que todos estén ya listos Ya, vamos a comenzar entonces a hablar un poquito de los caracoles Bueno, los caracoles son unos animales, de repente ustedes los han visto muchas veces, ¿no? Cuando llueve, imagínense cuando llueve en la calle o por cerca de sus casas ¿No? Ven unas cositas que se están moviendo así lentito, lentito, lentito Entonces estos animalitos pues, ¿no? Uno dice ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están escondidos? ¿Por qué cuando llueve, no? ¿Por qué cuando llueve justamente están ellos aquí? Entonces uno tiene muchas esas preguntas, ¿no? Y algunas veces ustedes habrán agarrado un caracol ¿No? Lo han agarrado, lo han visto y dice ¡Qué extraño, no! Este, es suavecito Tiene una concha y a veces se esconde Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí, por ejemplo, han agarrado un caracol? A ver, díganme por el chat ¿Ve? Hay caracoles en el jardín de Carlos Gladys también, ¿no? Hola, hola a los que están entrando Hola, ¿cómo están? ¿Ves? Todos Qué bueno, qué bueno que hayan agarrado caracoles Bueno, entonces les vamos a contar un poquito de lo que pasa con los caracoles, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer tres partes de nuestra historia Vamos a ver la historia de un caracol Vamos a ver si hay más caracoles aparte de los que ustedes han visto Y vamos a ver otros animales, ya, que son muy parecidos al caracol Entonces vamos a ver la historia de un caracol Aquí entonces vamos a solucionar algunas preguntas Ya, vamos a ver algunas preguntas acerca de qué son los caracoles Entonces, la pregunta, ¿qué es un caracol? Ya, vamos a explicarlos aquí Y aquí lo vemos al caracol Bueno, entonces lo primero que se nos ocurre cuando vemos un caracol Es, ¿no? Que es un animal de cuerpo blando Ustedes lo habrán tocado, es bien blandito ¿No? Hay una parte que, pues uno lo puede agarrar Es un animal con concha ¿No? Es bien extraño porque tiene aquí una cosita dura ¿No? Que parece su casita Otra cosa también que nosotros los científicos utilizamos El término es invertebrado ¿Y por qué se le dice a estos animales invertebrados? Porque no tienen huesitos ¿No? A diferencia de nosotros Por ejemplo, o de sus perritos o de sus gatos No, ellos no tienen huesitos Son suaves aquí Entonces, a eso, a esa, a esa capacidad A esa característica se le llama invertebrado Sí, claro, algunos tienen, algunos también tienen parásitos Otra, otro nombre también que le conocemos a los caracoles Y hay un grupo más grande de animales Se le llaman moluscos ¿Ya? Los caracoles forman parte de un grupo que se le llaman moluscos Que son animales de cuerpo blando Que pueden presentar también su concha ¿Ya? A eso se le llaman entonces los moluscos Los moluscos van a formar entonces el grupo de los caracoles Vamos a incluir también aquí a los pulpos Vamos a incluir también a muchos otros animales que les voy a explicar Pero, solamente hablándonos de caracoles ¿Ya? Hablando de caracoles A ellos también les vamos a decir Es un término científico también que utilizamos nosotros Que le decimos gasterópodos ¿Ya? Gasterópodos Ese es su nombre Utilizando términos científicos Gasterópodos ¿Ya? Ahora ¿Cómo es el cuerpo del caracol? Entonces vamos a hacer acá Vamos a hacer venir un caracol Le vamos a decir que modele ¿No? Porque queremos ver cuál es su cuerpo De cómo está formado Y vamos a ver algunas partes de su cuerpo también señaladas Para que ustedes sepan ¿No? Y a la hora que vean un caracol Digan Ah mira que bonito su Su conchita O su cabeza O su pie O su ojo Entonces vamos a ver Cómo está formado un caracol Si Hay algunos caracoles Hola Carola Si hay algunos caracoles Que si los tocas No Son peligrosos Pero no son todos Eso es lo bueno Que hay un montón de caracoles Aquí en el mundo Y luego los vamos a ver Son tantos Son tantos en verdad ¿Ya? Que hay algunos que si son Si son venenosos Y luego vamos a ver también un ejemplo Entonces Aquí les hemos dicho Un caracol que modele ¿No? Nos envió su foto Y le hicimos una figura ¿No? El nombre del caracol Pues este No le hemos dado No le hemos dado Más información ¿No? Porque él quiere que se mantenga en secreto Pero bueno Vamos a ver algunas partes De su cuerpito Entonces Aquí donde está señalando La flecha ¿Cómo se llama eso? Ustedes saben Donde está señalando La flechita ¿Cómo se llama eso? Que es la parte más dura La parte más durita Del caracol Lo que ustedes dicen Ah mira Este Ese es la El caparazón O nos cintos También le decimos La concha ¿Ya? La concha del caracol Esta va a ser entonces Donde el caracolito Pues se va a esconder ¿No? Cuando hay un clima seco Ellos se van a esconder Cuando por ejemplo Ahí el sol está muy fuerte Y se van a esconder En su concha Luego Tenemos aquí Otra flecha ¿Qué me está indicando Esa flecha? A ver Fíjense bien Esta de aquí Acá tenemos una flechita Y está indicando algo Sí Dicen antenas Puede ser Interesante Las antenas Exactamente Como dice Esther Son los ojos Este es el ojo Del caracol En cada una De estas Antenitas Ya Tiene Un ojo Y con eso Pues ellos van a ver Todo lo que están haciendo Ahora Otra flechita apareció Apareció una flechita Ahí abajo Ahora Alguien me puede decir Por ejemplo ¿Qué es eso? Ajá En las antenas Nosotros le decimos Otro nombre también En las antenas Ya Entonces Esa flechita De ahí abajo Está señalando la boca Por ahí va a comer El caracol Ya Esa flechita De ahí Entonces Es la boca Ahí está comiendo Vamos a ponerle acá Su nombre Boca Entonces Ajá Esa es su boca Exactamente Por ahí va a comer Ahora Vamos a ver Algunas partes Que quizás Son desconocidas Ya para ustedes Porque nosotros Podemos identificar Claramente Que es la concha Que es el ojo O que es la boca Entonces vamos a identificar Más partes Lo que le dicen Usted es antenas Ya Nosotros le decimos Tentáculos Ya Las antenas Son de los insectos En los caracoles Estos se van a llamar Los tentáculos Ya Entonces Cada una de estas Proyecciones Que salen de la cabeza No Esto Se van a llamar Tentáculos Entonces Esos son los tentáculos Del caracol Y de los tentáculos Entonces Están posicionados Los ojos Ahora vamos a ver Más partes Este de aquí Donde está señalando La flechita Esa es su cabeza Ya Entonces ahí en su cabeza Como nosotros Está la boca Están los ojos Y además de aquí También tiene su cerebro Ya Porque los caracoles Tienen un cerebro También Muy pequeño Pero lo tiene Luego aquí Ya A la parte Que está aquí Al final Al final del caracol A eso nosotros Le vamos a decir Pie Ya Los caracoles Tienen este pie Y gracias a este pie A todo este pie Ellos se van a poder Movilizar ¿No? Ustedes han visto Cuando ellos se mueven Están pues Deslizándose por el piso ¿No? Así se van a Con este pie Se van a deslizar Y gracias a él Se van a mover Entonces este de aquí Es el pie Ahora Algunos habrán visto Quizás ¿No? Que cuando ustedes Levantan un caracolito Hay un huequito Al costado de su concha Que se está abriendo Y cerrando Abriendo Y cerrando Ya Y lo vamos a ver En un video Luego Ya Pero hay un huequito Que tienen los caracoles En Esta parte de aquí Cerca a la concha Ya tienen un huequito Ese huequito de ahí Ese huequito de ahí Tiene un nombre Bien complicado ¿No? Incluso para mí Se llama Neumostoma Así comienza con P Neumostoma Por ese huequito de acá Es como si fueran Nuestras fosas nasales Porque a través De ese huequito Va a ingresar El oxígeno Y ellos van a poder Respirar ¿Ya? Entonces tienen un huequito Pequeñito Vamos a verlo nosotros También en un video No se preocupen ¿Ya? Esta es una Esta es todavía Una vista preliminar Y luego Al borde de ese huequito ¿Ya? Al borde de ese huequito Hay una Hay una Hay un Hay un Hay una pequeña Una pequeña telita ¿Ya? Que se le va a llamar El manto El manto Ese manto Así justamente Como el nombre Lo dice ¿No? Como es manto Como una manta Ese manto Va a cubrir Los órganos internos De nuestro caracol ¿Ya? Y dentro de ese manto También se va a ubicar El pulmón del caracol ¿Ya? Y lo vamos a ver Entonces Más adelante Entonces hasta este momento Tenemos varias partes Ustedes cuando vean Su caracol Ya saben Que decirle Es el neumostoma Exactamente Es como una nariz ¿No? Como una nariz Entonces gracias a él Va a poder Absorber el oxígeno ¿Ya? Entonces Pues ya tienen ustedes Algunas partes del caracol Y pueden pues La próxima vez Que agarran uno del piso Y identificarlo ¿No? Incluso le van a enseñar A él que cosa es Mira este es tu tentáculo Este es tu ojo Este es tu pie Este es tu concha Así Entonces ahora la pregunta ¿No? Cuando uno toca el caracol Pues está Bueno Tienes una concha Bien dura No sé por qué ¿De qué estará Hecha esa concha? Bueno Esa concha Le sirve al caracolito ¿No? Para esconderse En primer lugar ¿No? Una vez entonces Que ellos sienten Que hay humedad O van a buscar alimento Salen de su concha Y pues Van a empezar a buscar Ajá El caracol Respira por el neumostoma Así se llama Como le he colocado antes El neumostoma Entonces nosotros Acá tenemos nuestro caracol Que se está moviendo ¿No? Ya salió de su concha Estos caracolitos Entonces Esa concha La tienen desde muy chiquitos ¿Ya? Cuando ellos son pequeñitos Miren por ejemplo aquí ¿No? Están haciendo aquí De su huevo El caracolito Y está saliendo Con su concha ya Ellos ya nacen Con la concha Cuando son pequeñitos Sí A los caracoles Sin concha Se les llama babosas Entonces Ellos ya desde pequeñitos Están saliendo Con su concha Entonces Esa concha Debe ser muy importante ¿No? Y porque es muy importante Porque protege Sus órganos internos Justamente Justamente pues Para que no Los puedan dañar Ahora Esta concha Está compuesta De un material Bien extraño Que se llama Carbonato de calcio Es un material Por el cual Están compuestos Las conchas De todos los De todos los caracoles En el mundo Ya este carbonato De calcio Este carbonato de calcio Tiene esta apariencia Como si fueran Unas rocas Sí Los caracolitos Nacen de huevos Los huevos Pueden medir Pues unos Dos centímetros Tres centímetros Depende de que caracolito Estamos hablando Recuerden que El caracolito Del que estamos hablando Hasta ahora Es el caracolito Que ustedes ven En el jardín ¿No? Ese pequeñito Marroncito Entonces pues Los caracoles Están formados ¿No? Su concha está formada Por carbonato de calcio Pero bueno Así suena extraño No que sea carbonato de calcio Bueno Ese material Ustedes lo pueden encontrar ¿Saben dónde? En la cáscara de los huevos Entonces Ya El mismo material Que tiene la cáscara De los huevos Es El material que tiene La concha del caracol Sí No Los caracolitos Nacen con concha Es necesario Que nacen con concha Ya Porque ellos tienen que salir Listos Para el mundo externo ¿No? Tienen que estar súper preparados Para el mundo externo Porque Pues Alguien pues Este O se pueden dañar Se pueden caer Entonces Necesitan una protección Ajá Entonces con esto Pues Ellos van a avanzar ¿No? Y Van a protegerse también Acá vamos a ver Entonces ya Luego vamos a ver Justamente como estoy diciendo ¿No? Que Como es que avanzan Ya Si le echa sal Bueno ellos se van a Pues secar ¿No? Se van a secar Eso es Nunca hay que echarle sal Porque ellos Dependen mucho De cuánta agua Estén ahí en su cuerpo ¿Ya? Ahora ¿Cómo se mueven los caracoles? Bueno Los caracoles Se van a mover Con ayuda del pie Vamos a ver aquí A este señor Que se mueva Muévete Le decimos Y se va a empezar A mover poco a poco No Este señor Entonces ¿Qué está haciendo? No Su piecito Lo está Arrastrando Por el suelo Lo está arrastrando Por el suelo Y si nosotros Vemos un pequeño dibujo Vamos a ver ¿No? Que el caracolito Lo que está haciendo Es arrastrando Tanto su cabeza Como su pie ¿No? Está arrastrando Su cabeza Con su pie Y Así va avanzando Además Cuando va avanzando Para facilitarle Ya El traslado ¿No? Para facilitarle Para hacer más fácil Que se pueda mover ¿Ya? Va a estar botando Moco Va a estar botando Moco Moco o baba Como le dicen ustedes ¿Ya? Ese moco Le va a ayudar Al caracolito A avanzar Le va a ayudar A avanzar Y ahí si Pues va a ir avanzando Por eso Cuando ustedes Habrán tenido un caracol De repente Lo han dejado suelto ¿No? A veces son A veces son muy rápidos Los caracoles Uno ve Pues se dice Uy Mi caracol ¿Dónde está? Y solamente ve Una huella de baba Que se va Pues a un sitio Desconocido Ajá Esa baba Ya es similar A la saliva Que nosotros tenemos Ya Ellos van a entonces Eliminar esa baba Para protegerlos También de que se sequen Muy rápido Ya para un caracol Lo peor que le puede pasar Es secarse ¿No? Tiene que tener Mucha agua dentro de él Por eso que cuando A veces le echan sal Pues estos se secan Entonces tiene que Protegerse máximo De secarse ¿Y qué va a hacer? Justamente esa baba Lo va a ayudar Para evitar Esa desecación Ahora Hay otro tipo De movimiento Que ustedes Quizás no hayan visto Y ese es un movimiento En el cual El caracolito El pie Miren ustedes Cómo va a ser Es como si estuviera saltando ¿No? Es como si estuviera saltando Es muy extraño Ese movimiento Muy pocas personas Lo han visto Es como si estuviera saltando Imagínense Que ustedes Están en la playa Y es un día caliente Así ¿No? Y no Y su mamá Y su papá Le dice Ah chicos Por favor Y ahora si Vayan a la playa Y ustedes salen Y uy Se olvidaron las sandalias Se olvidaron las sandalias Y es lo peor A veces que puede pasar Al mediodía En la playa Ya Lo que van a pasar Ustedes Es que se van a quemar Los pies ¿No? Van a decir Ah no Y entonces ¿Qué van a hacer? No Para llegar al mar Van a estar dando saltos Ustedes Van a estar saltando 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 Entonces Igual que En los humanos Los caracoles Cuando el clima Está muy seco Ya O cuando hace mucho calor Los caracoles Van a dar Pequeños saltitos Así Ya Con el pie Y van a hacer esto ¿No? Entonces Van a estar avanzando Sienten entonces Pues que hay mucho calor Sienten que hay Que está el clima Muy seco Y lo que van a hacer Entonces ellos Es saltar Dar pequeños saltitos Pequeños saltitos Quema Exactamente Quema Y justamente Por quemar Va a tener ellos Esa capacidad Hace tanto sol Ya que Tienen ese problema Ahora ¿Qué comen los caracoles? Si ustedes de repente Me pueden decir eso ¿Qué comen? ¿Ustedes los han visto comer? ¿O les han criado Algunos en su casa? ¿Qué comen los caracoles? Hojas Ajá ¿Qué más? Ya sí Comen hojas Ajá Comen hojas Comen verduras Ajá Exactamente Son vegetarianos ¿No? Estos animalitos Son vegetarianos Entonces Estos animalitos Comen hojas Aquí lo vemos Acá el señor No está comiendo Su lechuga Le han dado Un pedacito De lechuga Aquí también Otro señor Le han dado Su lechuguita Entonces Además de comer Lechuga Comen Una gran cantidad De verduras Comen también Hongos ¿Ya? Comen hongos Comen lo que nosotros A veces conocemos Como champiñones ¿No? Ya que vimos nosotros Que está comiendo Este de aquí Entonces comen Una cosa De plantas Los restos Vegetales También ¿No? O sea Los restos De plantas Que quedan Y hongos Entonces Todo esto Comen los caracolitos ¿Ya? Son bien 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 Este Bien vegetarianos Ahora ¿Cómo se alimentan Los caracoles? ¿No? Entonces nosotros Bueno Nosotros Nosotros tenemos La ayuda de la boca De la lengua Y todo eso Nos ayuda a comer ¿No? Y a digerir los alimentos Pero ¿Cómo comerán ellos? Porque hemos visto Que tienen boca ¿No? Hemos visto Que tienen boca Entonces Vamos a ver Cómo comen ¿No? ¿Cuáles? Entonces De qué manera Ellos están alimentándose Entonces vamos a ver Cómo comen Entonces aquí Vamos a colocar Un caracolito Que está comiendo Ahora tomate ¿No? Este Miren cómo Empieza a comer El tomate Miren entonces Cómo empieza A comer el tomate ¿No? Está comiendo 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 Y cómo estarán Comiendo Entonces Claro Por ahí Me está diciendo Alguien ¿No? Que una 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 respuesta A ver También Les voy a explicar Un poquito más Ahora Les voy a poner A esto Lo pusimos Entonces A este caracolito Ya En un En un vidrio Para poder ver Entonces Cómo está comiendo Ya Entonces Vamos a Activarlo Ya Y miren ustedes Aquí ¿No? Aquí el caracolito Supuestamente Está raspando Al Esta parte De aquí Entonces Serían como Sus dientecitos ¿No? Pero vemos Nosotros Que está Lamiendo Algo Miren ustedes Aquí Está Lamiendo Algo ¿Ven? Como si estuviera Raspando ¿Y qué Está raspando? ¿Y qué Cosa Estará Utilizando? Entonces Vamos a Colocar Una pequeña Lupita ¿Ya? Y vamos a Ver entonces Qué cosa Tiene ahí En la boca ¿Ya? Porque nos interesa Sabernos Cómo se alimenta Entonces Vamos a Ver Miren Hemos dado Un acercamiento Ya Con la Lupita Que hemos Colocado Y hemos Visto Todo esto Miren lo que Se ha Miren lo que Ha pasado Hemos visto Una gran cantidad De cositas Ya que no Sabemos Hasta el momento Que son A esta A este Esta Estructura Que tienen Estos Animalitos Nosotros Le vamos A llamar Como Rádula Ya Ellos Se van A alimentar Entonces Con la Rádula Exactamente Como dice Esther Es una Clase No es Un tipo De lengua Que ellos Van a Tener Pero Pero vamos A ver Un poco Más Con un Acercamiento Ya De que Esta Conformada Esa Rádula Ya De que Esta Conformada Esa Rádula Vamos A ver Entonces La Rádula Como Esta Conformada Vamos A colocar La Lupa Ya Y Empezamos A ver Que Cosa Hay En Esa Rádula Y Miren Ustedes Hicimos Un Acercamiento De Aquí Y Miren Aquí Ahora Lo que Esta En Esa Rádula Que son Que ven Ustedes Ahí Exactamente Unos Dientes No Vemos Unos Dientes Muy Pequeños Porque Acuérdense Que estamos Acercando La Visión Y Estamos Acercando La Visión Y Estamos Viendo Más Cosas Y Más Cosas Y Más Cosas Ya Entonces Dentro De Eso Tiene Una 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 Gran Cantidad De Dientes Ya Una Gran Cantidad De Dientes Ahora Entonces Los caracolitos Van a ayudar Van a ayudarse Alimentándose Justamente Con una Pequeña Lengüita Que se va a llamar La rádula Y esa rádula Va a tener Una gran cantidad De dientes De esta manera Ahora La gran cantidad De caracoles Que existen En el mundo Tienen Distintos Dientecitos Ya Tienen Distintos Dientes Y a veces Por eso Es la diferencia Por los dientes Que tienen Vamos a ver Más adelante Ya Hay un diente Que es súper Extraño Entonces Ellos se alimentan Con su Rádula Su Rádula Esa Rádula Tiene una gran Cantidad De dientes Que les va a ayudar Entonces A raspar La comida No van a estar Raspando 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 Ahora Ahora Como respiran Los caracoles Entonces Aquí les dije Se acuerdan Que les dije Que los caracoles Tenían un pequeño Huequito Al costado De la concha Ya Tenían un pequeño Huequito Ya Entonces Este huequito Lo vamos a ver Aquí Miren ustedes Ya Vamos Voy a colocar Este video Lo voy a activar Y miren Esta parte De aquí Donde está El punto Rojo Miren Como se va Abriendo Y se va Cerrando Ya Se está Abriendo Y se está Cerrando Y está Al costado De la concha Ve Aquí se va Abriendo Nuevamente Y se va Cerrando Entonces Tienen Un huequito Por la cual Está Ingresando El Oxígeno Igual Entonces Así como Nosotros Tenemos Las fosas Nasales Donde Entra Entonces El aire Ya Ellos Está Ingresando El aire Y está Ingresando Justamente Sus pulmones Ya Y en verdad Ellos tienen Un solo pulmón Que los vamos A mostrar A continuación Entonces En este Diagrama De aquí En este dibujito Que tienen Acá Ya Al caracolito Le hemos sacado La concha Le hemos sacado La concha Vamos a ver Entonces Internamente Que hay Dentro Y donde Está su pulmón Entonces A este caracolito Le hemos sacado La concha Ya Y con ayuda Entonces De solamente Los dibujos Vamos a Levantar Esta partecita De aquí Que se va A llamar El manto ¿No? ¿Se acuerdan Ustedes Que les dije El manto Que ellos Tenían Un manto Por los cuales Pues tenían Colocados Sus órganos Vamos a ver Entonces Vamos a levantar Este manto De aquí Y vamos a ver Que hay Debajo Entonces Si nosotros Si nosotros Levantamos El manto De aquí Vamos a ver El huequito Acá Con el punto Rojo Fíjense Aquí Yo estoy Colocando Un puntito Rojo Para que Ustedes Puedan Guiar Ya Fíjense Que de aquí Se está Moviendo Aquí Está El puntito ¿No? O el huequito Por el cual Este de aquí Se está Abriendo ¿No? Se está Abriendo Se está Abriendo Se está Abriendo Este huequito Conecta Entonces Ya Con su pulmón Todo este De aquí Este huequito Que es el Neumostoma Como yo les había dicho No es un hombre Bien largo Ese huequito Conecta Con un Pulmón Ya Y es gracias A ese pulmón Por el cual Los caracoles Van a poder Respirar Así como Nosotros Tienen pulmones Ellos también Tienen sus pulmones Ya Y de esa manera Entonces Está respirando El neumostoma Entonces No es el neumostato El neumostoma Es el Orificio Es el huequito Por el cual Ellos van a ingresar O van a hacer ingresar Oxígeno Ya Entonces Así como Inhalar Y exhalar Por ahí Lo están haciendo Ahora Vamos a salir Entonces De estos caracoles De tierra Y vamos a ver Si hay otros caracoles En el mundo ¿No? Que cosa Habrá De repente Hay muchos más Vamos a ver Pues la variedad Que existe En el mundo ¿No? Y vamos a ver Pues si es que Estos caracoles En verdad Son diferentes A los que hay En el jardín De tierra Entonces Acá nos vamos A mover Del jardín De donde estamos De donde estamos Hacia otros lugares Bueno Para ver Nosotros Entonces Los caracoles Viven En una gran cantidad De lugares Todos estos De aquí Todos ellos De aquí Son caracoles Todos ellos De aquí Y donde viven Estos caracoles Pues viven En las playas En el océano En el fondo Del mar Ya En el mar También existen Unos volcanes Unos volcanes Submarinos Ahí también Están viviendo Ellos Los lagos Los ríos Los bosques Los desiertos Y las cavernas Viven en todos los sitios Están por todos los lados Y fíjense ustedes Miren las diferentes Formas que ellos tienen Algunos son Algunos son Más coloreados Otros son Más transparentes Otros son Un poco más oscuros En algunos casos Algunos son Más pequeños Algunos son Más grandes Entonces Hay una gran Diversidad Una gran cantidad De caracoles En el mundo Entonces Esos son Miren ahí Por ejemplo Ven caracoles marinos Ven caracoles De agua dulce Por ejemplo Que están en los ríos Lagos Y caracoles Que viven en tierra Ya Entonces En todos los lugares Están los caracoles En todos En todos Entonces Dentro de esta sección Yo les voy a mostrar Algunos caracoles Si quieren ustedes Que sepan Ya que hay caracoles Que así como ven Ustedes el de tierra Hay casos Totalmente extraños Si ustedes dicen ¿Eso es caracol? No Eso no es caracol Me está engañando Ya Este de aquí El último Que ven acá Vamos a enseñar Entonces Este último Que ven aquí Es un caracol Que vive en las cavernas Es Transparente Es bien transparente Y bien pequeñito Este último caracol Que ven aquí Nosotros Vive en las cavernas Este caracol Este caracol Que vemos aquí Por ejemplo El de la izquierda Este que está Con colores Amarillo Marrón Y blanco Ese Es un caracol Que vive en los árboles Y hay una gran cantidad De caracoles Entonces Les voy a mostrar La historia De algunos Ya Entonces Aquí por ejemplo Este de aquí Estos de acá Son marinos Este de aquí También es un caracol Marino Este caracol De aquí abajo Vive en las playas Está enterrado A veces en la arena Este de aquí Ya que parece Que tuviera unas escamas Parece un pez No parece unas escamas Este caracol Vive en los volcanes Submarinos Y este caracol De aquí El marrón Con amarillo Vive en Lagos O estanques Entonces Están por todos sitios Por todos sitios Están Y si Estos de aquí Tienen caparazón Pero vamos a ver Unos ejemplos Entonces Ya Para algunos Que algunos animales De este grupo Que son muy parecidos A las caracoles Ya Pero que no tienen concha Entonces Hay algunos Hay algunos caracolitos Pues que no tienen concha ¿No? Aquí por ejemplo Vemos aquí Este señor Que está completamente libre No tiene nada No tiene nada Ahí a la visión ¿No? Aquí donde está su concha Hay una pequeña huellita Ya Y de repente Ustedes los conocen También porque los han visto Esos caracoles De ahí Ya No se llaman No tenemos el nombre Exactamente caracol Pero se llaman Babosas Ya Las babosas Entonces Van a ser animalitos Que no tienen concha Estos están Las babosas Ahí está su nombre Ya Entonces Como este animalito No tiene los tentáculos Tiene sus ojos Tiene su boca En este caso Pues no tienen brazos En verdad Ya solamente es un dibujito Pero Estos no tienen concha Ahora Estas babosas Pueden estar Tanto En lugares terrestres ¿No? De repente Ustedes han visto Animales así A veces en la lechuga Vienen Ellos No están en la lechuga O pues en los jardines También Ya Entonces Están en los jardines En las lechugas Y así También como existen Babosas Que están En la tierra También existen Babosas marinas Ya Esas babosas marinas Son Muy coloridas Son bien bonitas De verdad Y tienen una diversidad De formas No tienen aquí A veces Este Unos cachitos Rojos Anaranjados Esta es una babosa Marina Estas solamente Viven En el océano Y hay babosas Marinas Tan interesantes Como esta Que les voy a presentar Aquí Ya Vamos a hacer La que se mueva Este animalito De aquí Que es una babosa Marina Va a producir Su propio alimento Como las plantas Entonces Si ustedes Se acuerdan Ya Bueno Con las plantas Hay un proceso Por los cuales Las plantas Producen alimento Producen alimento Gracias al sol Y ese proceso Se llama fotosíntesis Ya Esas babosas Entonces existen También en el mar Y ya no necesitan Comer mucho Porque también Va como las plantas Solo necesitan sol Ya Algunos nutrientes Y van a producir Y van a producir Su propio alimento Es como si fueran Unas plantas Ya A ver Entonces Algunas preguntas También voy a irlas Contestándolas al final Ya para no perder Un poco la ilación Y al final Voy a leer también Todo lo que ustedes Me han preguntado Listo Entonces seguimos Ahora vamos a presentar Un caracol Extraño Bueno Antes que nada Quisiera decirme Quisiera que me digan ¿Qué cosa ven aquí? ¿A qué les he puesto Un pequeño dibujo? ¿Qué cosas están viendo ahí? ¿Qué cosas están haciendo Esas dos personas? Ven ustedes Aquí hay dos personas Entonces ¿No? Que están Nadando ¿No? Y están pues Seguramente deben Estar en un río Un lago O en el mar ¿No? Entonces están ahí Nadando Son buzos Exactamente Son buzos ¿No? Y tienen pues Aquí ellos están preparados Con su Con su Con su balón de oxígeno Tienen sus lentes Y todo eso Una pregunta ¿Por qué nosotros Necesitamos un balón de oxígeno? ¿Por qué nosotros Necesitamos todo eso Para estar abajo del mar? ¿Por qué necesitamos Todo ese equipo? ¿No? ¿Qué pasa si nosotros Vamos así nada más Como estamos? ¿Qué sucede? Imagínense Que ustedes Van así De la nada Nos ahogamos Exactamente ¿No? Como dice Bruno Nos ahogamos Necesitamos respirar Entonces Pues hay unos animales Que sí pueden estar Bajo el agua ¿No? Como los peces Los peces Pueden estar como si nada Ellos están respirando Oxígeno ¿No? Todavía Te sacan la lengua Si es que tú estás ahí Entonces No podemos respirar Y no podemos respirar Porque a nosotros Nos falta algo Nos falta un órgano Que se llama Branquias Entonces Aquí por ejemplo Hemos dibujado un pescadito ¿No? Acá está su boca Acá están sus ojos Y los pescaditos ¿No? A los costados De la cabeza Tienen unos Tienen un órgano Unos órganos Que se llaman Branquias ¿Ya? Entonces El agua Ingresa por aquí Por donde está La flechita azul Y se dirige Hacia las branquias Estas branquias Entonces Son como los pulmones Porque van a aprovechar El oxígeno Que hay en el agua ¿No? Entonces aquí están Las flechitas Yendo hacia las branquias Para pues Proveerles oxígeno Bueno Que interesante ¿No? Entonces Ojalá nosotros Tuviéramos branquias ¿Pero qué es lo que Tenemos nosotros En vez de branquias? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué respiramos? Nosotros Ya con la nariz Pero la nariz ¿A dónde lleva el aire? ¿A dónde lleva el oxígeno? ¿Cómo respiran ustedes? Los pulmones Exactamente Los pulmones Los pulmones Los pulmones Nosotros respiramos Con ayuda de pulmones ¿Ya? Y es por eso ¿No? Que acá están los pulmones El aire entra Por nuestra nariz Y al final Pues se aloja aquí En los pulmones Entonces nosotros Vamos a estar Constantemente respirando Ahora ¿Qué les digo yo? Si existe un caracol En el mundo Y justamente un caracol También que vive en Perú Que tiene pulmones Y tiene branquias O sea O sea puede estar en la tierra Por sus pulmones Y puede estar también En el agua ¿Ya? Y estos caracolitos Nosotros los conocemos Con el nombre de churros ¿Ya? Y estos churros Acá se los presentamos ¿Ya? Y aquí están Nadando Entonces estos caracolitos De aquí Tienen tanto Branquias Como tienen pulmones Ya Y ellos viven así Viven en los estanques Estos Estos animalitos Viven en la selva En la selva de Perú En Brasil En Bolivia Viven en muchas partes De Latinoamérica Entonces Vamos a Hacer un pequeño dibujito De este señor ¿Dónde están sus pulmones Y sus branquias? Bueno De la misma manera Que nosotros vimos El manto En los otros animales En los otros caracoles Ya Ellos también Les vamos a sacar Entonces el manto De aquí ¿No? Vamos a abrirles un poquito Nos vamos a ver Con ayuda del dibujo Y vamos a ver acá Muchas estructuras ¿No? Muchos órganos Pero nosotros Nos interesamos en dos Aquí tienen Una filita ¿No? Como de varias líneas Un montón de líneas Esa filita Son las branquias ¿Ya? Donde está señalando Acá la flechita Donde estoy aquí Con el puntero también Toda esa hilera Se llama Esas son las branquias Gracias a eso Él va a respirar ¿Y qué más? Acá tiene un saco Al costado de estas Branquias Y este saquito Va a ser el pulmón Entonces Este caracolito Puede estar En el En los lagos En los ríos Como también En la parte de la tierra ¿Ya? Entonces Estos son los churros Exactamente Nosotros tenemos Un montón de cosas ¿No? Solamente que a veces Pues No las No las No las conocemos bien Así que ya Vieron ustedes No los churros Solamente con una r Churros Es otra cosa Ahora vamos a ver Otro caso Impactante Ya que también Es un animal Que también vive aquí Bueno Para el siguiente caso Vamos a presentar Un animalito Primero Para que ustedes Sepan reconocer ¿No? Y primero Para que me digan Les voy a preguntar Algunas cosas ¿Ya? ¿Qué les he puesto acá? ¿Qué es eso de ahí Que les he colocado? Ustedes Los habrán visto De repente En su casa ¿No? En su casa Deben haber muchos O en los parques ¿Qué es lo que les he colocado? A ver por los comentarios Una araña Ajá Una araña Exactamente ¿Han visto No? Que las arañas Tejen esas telas ¿No? Tan complejas A veces uno está Entrando a su casa O está entrando al cuarto ¿No? Y pues siente ¿No? Que se le pegan Algunos hilos ¿No? Que son sus telas Entonces Esas telas ¿Ustedes saben Para qué las utilizan ellos? ¿Para qué utilizan Las arañas Sus telas? Para las moscas Ajá Claro Algo hacen ¿No? Tejen su tela araña Entonces ¿Para qué? Para cazar Exactamente ¿No? Exactamente Ellos están cazando Entonces Cazan moscas O hormigas Lo que se les Lo que se les ponga Ahora ¿Qué les digo? Yo También si existe Un caracol Que similar A las arañas Usa también Una pequeña tela ¿No? Para poder cazar A sus presas Y entonces Aquí Les voy a presentar Yo El caso De unos caracoles ¿Ya? Que se llaman Que están así Estos caracolitos Entonces Aquí Aquí lo tenemos La concha Es bien larga Lo que van a hacer Es con su boca Van a eliminar Baba Ya van a eliminar Baba Y esa baba Va a formar Redes ¿No? Igual que una Que una tela De araña Entonces Cuando el animalito Del caracol Sienta ¿No? Que hay un Hay una presa ¿No? Un pequeño animalito Que pueda comerse Va a ir jalando Y jalando Similar a una araña Entonces vamos a verlo Estos animalitos Se llaman Bermetidos ¿Ya? Y son Muy similares A unos gusanos Su concha Incluso es bien Largita Si ustedes ven Su concha Como la vemos Aquí ¿No? La concha De estos animales Es larga Es largada Ustedes pensarían No, esto no es caracol Pero sí Sí es un caracol Entonces Esta concha Largada ¿Ya? Lo que va a estar Entonces posicionada En el fondo del mar Estos animalitos Son marinos Ellos viven en el mar Entonces ¿Qué va a pasar? Esa es la concha Cuando nosotros Vemos más de cerca Al animalito Aquí lo tenemos Nosotros ¿No? Acá vemos su cabeza Vemos su pie Acá vemos su ojo Y unos pequeños Tentáculos ¿No? Aquí está el animal Saliendo de su concha Y aquí lo tienen En este caso Es anaranjado Y ese es el animal Que está Ya fuera de su concha Ahora Miren lo que hacen ellos Acá los tenemos aquí ¿No? Miren Entonces tenemos Dos tubitos Dos tubitos Aquí tenemos Y vamos a ver entonces Lo que están haciendo Miren aquí Que el caracolito Se está moviendo ¿No? Y está jalando algo ¿Y qué cosa estará jalando? Vamos a ver Está jalando Unos hilos Que ha fabricado Esos hilos Están hechos Con su baba Ya así que miren Está jalando Está jalando Y está jalando Y está jalando Todo lo que se ha quedado Prendido En la baba Miren aquí Había un animalito Lamentablemente Se quedó Como una araña Y que va a ser El caracol Se lo va a comer Entonces Similares A las arañas Ellos van a tejer Sus redes Pero hechas De baba Y esas redes Les van a permitir A ellos Cazar animalitos Miren ustedes Entonces Aquí se lo está comiendo Y es porque Lo ha jalado Igualito Igual que las arañas Ya lo mismo Entonces son marinos Exactamente Son caracolitos marinos Y están cazando De la misma forma Que cazan las arañas Ya tienen sus redes De baba Y van a empezar Jalar Y jalar Y jalar Esos animalitos Están en muchas partes Del mundo En muchas playas Pero también están Aquí en Perú En Perú Como les digo Tenemos una gran cantidad De animalitos Que como les digo A veces no son tan conocidos Ahora vamos a ver Otro animalito Que está apareciendo Aquí en la pantalla Alguien me puede decir Se está moviendo Ha aparecido así De la nada Que ha aparecido Así de la nada Apareció Díganme Que es eso Los vermétidos Al final Las preguntas Las respondo Al final Voy a leer todo Y les voy a ir respondiendo Conforme vaya pasando el tiempo Pero que ha aparecido Ha aparecido una serpiente Una serpiente Que si se está moviendo Ahora Hay algunas serpientes Que son peligrosas Y ustedes saben Por qué algunas serpientes Son peligrosas Solamente algunas No son todas Es una serpiente ¿Por qué algunas serpientes Son peligrosas? Porque hay que Protegerse a veces De algunas serpientes ¿Qué tienen las serpientes Que las hacen peligrosas? ¿Alguien sabe? Veneno ¿No? O sea Me están diciendo Que por el veneno Entonces Hay algunas serpientes Pues no Que ese veneno A esas serpientes Les sirve ¿No? Para atrapar A sus presas A su comida Como ellas van a cazar ¿No? Este Muerden al animalito Que se van a comer ¿No? Y ese animalito Se queda paralizado Y eso les ayuda A ellas pues A comérselo más fácil Porque tienen veneno Algunas Algunas Ahora ¿Qué les digo entonces Si existe un caracol Que también tiene La misma capacidad De De colocar veneno En sus víctimas Y ese caracolito Ya A esos caracoles Se le llaman como conos ¿Ya? Un caracol Cono O un cono Estos conos Lo que van a hacer Que están ellos Enterrados Ya están enterrados En la arena Están ahí esperando ¿Y qué están esperando? Bueno vamos a colocar Aquí entonces Un pequeño video Ya están esperando ellos Y cuando sienten que Ya que hay alguien Por ahí Van a sacar De su boca Ya van a sacar Esta pequeña cosita Alargada ¿No? Están sacando algo Alargado de su boca Y están buscando Están buscando aquí ¿No? Ya acá salió Completamente el caracol Y está buscando Está buscando A ver a quién Puede comerse Ya que hay unos pescaditos Que ellos Con ellos no es No No están atentos Nada Y acá hay uno Que está muy cerca El caracol Entonces miren Lo que va a pasar Aquí está el pez No normal Y el caracol Ya está esperando Y algo ha pasado ¿No? El pez se ha movido De repente Y miren Lo que está pasando Y el caracol Ahora Abrió su boca Y está comiéndose Al pez Y se lo va comiendo Y se lo va comiendo Se lo va comiendo ¿No? Y aquí vamos a ver Un poco más La cara del caracol Su boca Y sus ojos ¿No? Y ya se lo comió Y se lo comió ¿Alguien me puede decir Qué pasó? Pero que pasó Muy rápido Todo ¿No? ¿Alguien vio exactamente Qué pasó? Fue muy rápido Todo Lo absorbió Pero antes de eso De absorberlo De comérselo Pasó algo muy interesante Y lo que pasó Fue lo siguiente Les voy a explicar El caracolito Estaba escondido Aquí en la tierra ¿No? Y pues Pasaron dos peces ¿No? Y pues aquí En el video Vimos más peces Entonces Luego que sintió Un pez ¿No? Sacó De su boca Una pequeña lengua ¿Ya? Esta lengua de aquí Se llama la proboscide La sacó ¿No? Y en la punta De esa pequeña lengua Ellos tienen un diente Que para nuestro caso Nosotros ya sabemos Que se llama rádula ¿Se acuerdan? Los dientes de los caracoles ¿No? Las lenguas Que tienen dientecitos Se llaman rádulas Ellos también Tienen rádulas Pero a diferencia De las rádulas De otros animales Que son lenguitas La de ellos Es bien extraña Entonces ¿Qué pasó? ¿No? Picó al animal Al pescadito Que se iba a comer Y una vez Que ya lo picó Lo paraliza Y empieza pues A comérselo ¿No? Abre su boca Y comienza A comerse al pez Ahora Estos animales Tienen veneno Y es por eso Que ese veneno Los ayuda A consumir Pues a pescaditos O a otros caracoles Ahora vamos a ver La rádula De este animal Porque hasta el momento Nosotros vimos Que las rádulas Todas pues eran Como lenguitas Con dientes ¿Ya? Vamos a ver Las rádulas Ahora de este animal Miren la rádula De este animal Le voy a presentar Aquí a la mano derecha Vamos a hacer Un acercamiento Entonces Este dientecito Pequeñito Que tiene aquí En la punta Porque es muy pequeñito Y miren Este de aquí Que apareció En una lámina negra Es la rádula O el diente Del animal ¿Ya? Y ese diente Ese diente Esa es la rádula Pero en ellos En estos caracoles Conos La rádula Está modificada ¿Ya? Y se parece A una aguja Es como si fuera Una aguja Entonces ¿Qué está haciendo? El caracol Está inyectando No está inyectando A su presa Para comérsela Con ayuda De una aguja Exactamente De Perú Ya existen De Perú Ya existen estos animales Que para nosotros Muchos de ellos No son venenosos Son venenosos Para pequeños pescaditos Pequeños caracoles Entonces No hay mucho peligro Para nosotros Ya así que Si ven Algunos veces Ustedes No le tengan miedo No le tengan miedo Agarren De su conchita Nada más Y de preferencia No agarrarlos Pero siempre Siempre tienen Ellos Viven en estos lugares Que son muy cálidos ¿No? Que es en el norte Por ejemplo En tumbes En piura Pero viven aquí También en Perú Como les digo En Perú Tenemos todo Todos los animalitos Que yo les he descrito Son de Perú No A los humanos No puede hacerles daño Ya Hay en otras partes Del mundo Por ejemplo En África Ya hay caracoles Que si son venenosos Para los humanos ¿No? En Perú No No existen de estos Listo Entonces Para la sección Otros animales Es donde justamente Viene la parte Que yo les comenté En las láminas Que les han dicho Para descargar Ya Estas láminas De aquí Son las siguientes Vamos a entonces Parar la pantalla Vamos a parar la pantalla Un rato Vamos a compartir Voy a compartir Otra pantalla Deme un minutito Vamos a compartir Otra pantalla Y vemos Aquí Que sale otra pantalla ¿No? En esta pantalla Esas son las láminas Para descargar Ya En las láminas Para descargar Entonces Yo les he puesto Algunos animalitos Ya que ustedes Lo deben tener Quizás Está cambiado En las que ustedes tienen Pero son los mismos dibujos Ya Aquí tenemos En la primera hoja Tenemos a los gasterópodos Que son como les conocemos A todos los caracoles Y les he puesto Algunas figuras De los caracoles Porque existen en el mundo Ya Aquí por ejemplo Tenemos arriba Una babosa ¿No? Y aquí Una gran cantidad De caracoles Eso está En el enlace No sé si lo pueden Pasar de nuevo Por favor El enlace Ahí este El equipo del museo Pongan el enlace De nuevo De los materiales Les agradecería Para que lo puedan Ver Las personas Que han entrado Ahora Hay un enlace Que van a colocar Luego ya De donde Tienen que descargar Estas láminas Son láminas Que les he preparado Luego de los gasterópodos Entonces Los molusos Como les dije Tienen una gran cantidad De animales ¿No? Y unos son los gasterópodos Que nosotros Les conocemos Como caracoles Ya Pero además De esos caracoles Hay otros animalitos También que son Parientes de los moluscos Y ellos son Los bivalvos Ya Los bivalvos Van a tener entonces Dos conchitas Ustedes también Los habrán visto De repente Han comido Pues Ustedes son Conchas de abanico ¿No? Han comido conchas De abanico Y han visto Las conchitas Que tienen Ellos siempre van a tener Dos conchas Dos conchas Que están pegadas Esos son los bivalvos Aquí de nuevo Aquí está el enlace Acá lo están pasando Varias personas Por favor Descárguenlo Acá el enlace Del museo De historia Natural Ha pasado el enlace Por favor Ahí traten De descargar El material Luego No es como No es como si tuvieran Una armadura Ya no es solamente Una concha Grande Sino que es Una armadura De ocho A seis Plaquitas A esos también Le dicen Chitones Y por último Tenemos a los Cefalópodos Ya que son Moluscos Que van a tener Ahora una gran Los tentáculos Que van a tener Ellos Les va a servir Para cazar A sus alimentos ¿No? Y además van a tener Una cabeza muy grande Miren ustedes ¿No? Son muy cabezones Y en este caso Ya aquí les tengo Que presentar uno Ya aquí tengo uno De peluche Lo ven aquí En la cámara Y aquí tengo Uno Modelo ¿No? Entonces estos Animalitos de aquí Por ejemplo No tienen concha Tienen los ojos Muy grandes Ustedes los miren Con el ojo Y tienen Una gran cantidad De tentáculos Con estos tentáculos Van a ellos Pues Atrapar A sus presas Exactamente No tienen Una gran cantidad De tentáculos Ahí Entonces Estos animalitos Ya son los Cefalópodos Son los pulpos Los calamares Y los mira Y los mira de nuevo Con el ojo Exactamente Cefalópodos Ya Estos animalitos Son marinos Sorteo Dice No No se puede Sortear Esto Para las otras Clases Exacto Este es un calamar Este es un calamar Y pues Entonces Estas láminas Ya Ustedes Las van a colorear Van a colorear Con lo que ustedes quieran Ya pueden colocarle Pues diferentes colores O buscarlo también En internet De que colores Son ellos Ya Pero Tienen libertad Y tienen entonces Sus plumones Sus colores Ya Y coloreenlos A todos ellos Entonces Son otros Grupos O otros Otros tipos De moluscos También Que son Muy Están Son como la familia De ellos No de los caracoles Son como la familia De los caracoles Y también se incluyen En el grupo De los moluscos Ya Todos ellos Listo A ver Entonces Vamos a responder Las preguntas Por aquí Mientras ustedes Colorean Ya Y pues Colocan O descargan También las láminas Entonces Vamos a Colorear Vamos a Colorear Y mientras voy a Responder unas preguntas De aquí Entonces A ver Entonces Ahora sí Si es que alguien Tiene que preguntar Por favor lo pone en el chat Ya La baba del caracol Sale del pie Ya Cuando un caracol Entonces está caminando O un caracol Pues este Está moviéndose De un lado al otro Del pie Le va a salir esa baba Esa baba Entonces Le va a ayudar a él A desplazarse A moverse Después a ver Vamos a ver Las preguntas A ver Qué más hay Qué más hay Por acá Por acá Por acá Ajá A ver Entonces Ahora sí Pueden preguntar Ahora estoy Sí Ya terminé En un par de minutos Esa era La Esa era La última parte Aquí con eso Ya termina Mi taller Ya Ah dice Si los caracoles Viven en la humedad ¿Cómo vive el caracol Del desierto? En el desierto A veces llueve En algunas estaciones Del año En algunos meses Entonces ¿Qué hacen? Esos caracolitos Aprovechan la humedad Que tienen en ese momento ¿No? Salen cuando está lloviendo Se cargan de bastante agua Y luego se van a descansar Se van a descansar Hasta el siguiente momento En que pueda aumentar La humedad O llueva O haya agua cerca de ellos Los calamares También cambian de color Ya Los calamares También cambian de color La La cáscara del huevo Ya Está hecha De un componente Que se llama Carbonato de calcio Ese carbonato de calcio También Está 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 fabricando La cáscara La concha De los caracoles Entonces El mismo material Que es la cáscara Del huevo El mismo material Tiene la concha De el caracol ¿Cuántos caracoles Existen en la actualidad Ya Este Al menos Unos 300 mila más Es una gran cantidad De caracolitos Que todavía faltan Describir Porque hay muchos Que están desconocidos O en hábitats Pues este Marinos profundos O incluso en cavernas Entonces ¿De qué está hecha La casca del caracol? Carbonato de calcio Fósiles de caracoles Si hay algunos fósiles De caracoles Que han vivido Hace mucho tiempo La medusa No es un cefalópodo La medusa Pertenece a otro tipo De animales Ya que Son un poco Más antiguos Son más primitivos El caracol Depende Ya Por ejemplo El caracolito De jardín Puede colocar a veces Unos 5 6 7 huevos Hay caracolitos Que son más grandes Que solamente colocan Un huevo Y hay algunos caracoles Que colocan Un racimo de huevos Como si fuera Un racimo de uvas Ya Lo mismo Cuando ven ustedes La uva Que tiene Que está unida Por unas ramitas Igualito Ya Y en ese racimo De huevitos Pueden haber 20 30 Depende Depende del animalito Los poliplacóforos Ya Son unos animalitos Que Tienen Varias plaquitas Los Le dicen Chitones Ustedes Los van a encontrar En las playas Ya En las playas Los van a encontrar Pegados a las rocas Están bien pegados A las rocas Y van a ver Ya Como si tuvieran Es un animalito Como si tuviera Una armadura Ah ya A ver Dice También Los Los calamares Y todos ellos Ya necesitan Tinta Porque La tinta Va a salir De aquí De su sifón Porque Esta tinta Les va a ayudar A escapar Porque ellos También Se los van a querer Comer a los peces Tiburones Y otros animales No Pero entonces Cuando ellos Sienten al depredador Cerca Alguien que se le está Acercando Lo que van a hacer Es eliminar Tinta Esa tinta Ya que Puede ser de color Negro Va a ponerles Una Es como si ustedes Les tiraran una bomba De humo Bomba de humo Y esa bomba De humo No les va A ustedes Pues No van a poder Ver muy bien Eso es lo que hacen Ellos Para eso Eliminan la tinta Ya A ver Entonces Para eso Eliminan la tinta Para defenderse Y poder escapar ¿De qué se alimentan Los caracoles? De plantas Ya En el desierto A veces hay agua A veces llueve Ya A veces llueve Dice ¿Para qué sirven Los huequitos Que tienen los pulpos En sus tentáculos? Esos huequitos Sirven para atrapar A los animales Que cogen Ya les sirven Son como ganchitos pequeños Y una vez que lo cogen Ya es más difícil Soltarse Hay algunos caracoles Que son hembras Y machos Hay unos que son Hembras y machos A la vez No todos son iguales El del jardín Por ejemplo Es un caracol Que es hembra Y macho A la vez Pero los demás caracoles Que les he estado comentando Algunos Son hembras Y machos Separados El parásito Hay Los caracoles Tienen a veces Algunos parásitos Pero no son todos Ya Son algunos Nomás que tienen parásitos No son todos Los caracoles Algunos Tienen enfermedades Y hongos No son todos Depende Va a depender Siempre No todos No todos Tienen esos animales O esas plantas La baba La baba De caracol Tiene propiedades A veces Regenerativas Pero la que venden En la calle No suele ser La baba Porque el caracol Va a emitir Dos clases de baba La baba La baba Que utiliza Cuando caminan Y hay una baba Que utilizan ellos Cuando se dañan La concha Cuando su conchita Se rompe Ese animal También va a eliminar Baba Esa es la baba Que se Que se Que se Que se Que se necesita Uy los caracoles Son uno de los Primeros animales Que se originaron No todos Los moluscos Son antiquísimos Antiquísimos El caracol Tiene un solo pulmón Porque solamente Uno necesita Ah y cuánto Viven los caracoles A veces son Cosas que me preguntan También aquí Que suele ser Este La pregunta Más hecha Los caracoles Viven Cuando están ellos Sueltos Cuando están En la naturaleza Viven unos Pueden vivir Unos 10 10 años 9 años Pero si uno Cree al caracol En su casa Este puede Alcanzar Una edad De 20 22 23 años Tienen Una edad Un poco más larga Desde cuánto Desde cuánto Tiempo existen Los caracoles Hace millones De años Están ellos Con nosotros Son incluso Más antiguos Que nosotros Muchísimos Más antiguos Hay cefalópodos Que tienen máximo 8 Hay unos Que tienen un poco Más de tentáculos Depende De la especie Y listo chicos Con esto Estaríamos entonces Terminando el taller Ya les agradezco Mucho por la asistencia Por favor Me avisan Entonces Traten de pintar Sus láminas Son láminas También para que Los conozcan A ellos El mundo De los moluscos Es muy grande Y a veces Es muy poco conocido Así que Espero que con este taller Pues lo Se hayan entendido Y se hayan informado Un poquito más Sobre ellos Muchas gracias Por el taller Muchas gracias Por la asistencia Ya nos estaremos viendo En otra oportunidad Espero dar un poco Más de talleres En esto Y ya Entonces ya me despido De ustedes Cuídense Cuídense Chao Nos despedimos entonces Y chao a todos Cuídense